Dani, déjate el pelo que estás guapísimo. No, estoy... estoy como muy repeinado. Bueno, Dani Mateo, ¿estás contento? Eh... por... no. Ah, bueno, sí, 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 espera, sí, hoy estoy contento, sí. ¿Y no vas a decir nada más? ¿Eh? No, no, no voy a decir mucho, porque yo creo que hay veces que tienes que dejarte las bromas en casa. Lo que tengo que decir es que es verdaderamente admirable que un equipo de una ciudad de poco más de 50.000 habitantes como Villarreal esté entre los ocho mejores de Europa. ¿Solo eso? Bueno, también puedo agregar que hoy es un gran día para el fútbol español porque el Villarreal ha pasado a cuartos de la Champions y la prensa lo refleja así. Tino, por favor, vamos a ambientar esto. ¡Ah, esta! El Villarreal se mete en cuartos. Y ahí los vemos celebrando el triunfo y con la misma foto en todos sitios. El Villarreal vuelve al Olimpo por su heroico triunfo. Dos a uno frente al Panathinaikos griego, que ya poder pronunciarlo, pues ya tiene mérito, ¿eh? Panathinaikos. Y desde aquí felicitamos al submarino amarillo por su triunfo épico en Grecia. Y enhorabuena a Manuel Pellegrini y a todo el equipo por llegar a cuartos de final de la Champions. Oye, Dani, ¿y esta cancioncita de quién es? ¿Cuál? ¿Esta que está sonando, no? Bueno, pues es una canción, el Yellow Submarine. Sí, porque el Villarreal es el submarino amarillo, entonces yo he pensado, Yellow Submarine, ¿no? Ya, ¿y quién ha compuesto esta canción? Los Beatles, los Beatles. Ya, también conocidos como... Los cuatro de Liverpool. Vale, es la única broma que voy a hacer, ¿vale? Es la única broma que voy a hacer. Que sí, también voy a hablar del otro partido de ayer. Bueno, no, yo no. La prensa mejor, que habla mucho el tema y lo hace, pues, de una forma muy sutil y sin hacer sangre. Vamos a verlo. El As abre con esta imagen de Casillas. Casillas no merecía esto. Y el destacado, espectacular, Miljatovic. Atención al titular. Sí, esto se puede interpretar como un chorreo. Bueno, en el marca vemos chorreo total. Y el niño, Fernando Torres, nos cuenta cómo salió el partido. Real Madrid 0, Liverpool 4. Y sobre esa goleada, el mundo deportivo, aquí ya empieza la sangre, eurochorreo. Y megacanguelo. Pero los que mejor han reflejado la situación actual y de forma más elegante, quizás, ha sido el diario Sport. ¡Es una esquela! Sí, sí, sí. Liverpool, cementerio blanco. Y los vamos a chorrear allí. Y los vamos a chorrear allí. Y los vamos a chorrear allí. No, o sea, ¿tú has oído voces? Pues sí. Y vamos a rezar. Es raro. Y vamos a rezar. Porque normalmente las escucho solo en mi cabeza y me dicen, mata al de las pelucas, mata al de las pelucas. Bueno, bueno. No, pues este era boluda, el presidente del Madrid, pero al menos, en fin, peor sería tenerlo a él, ¿no? Dentro de la cabeza. Lo estamos haciendo nosotros. Bueno, grave y tristísimo el partido de ayer. La verdad es que fue una pena porque el Madrid nunca tuvo oportunidad. Y además, Iker Casillas, hay que decir que deslumbró con su actuación. Estuvo muy bien el chaval. No se sintió seguro, pero estuvo muy bien. No solo fue el portero de lujo que normalmente es, sino que jugó de defensa en el centro-campo. Le faltó a hacer delantero y ya habría sido mítico en Anfield. Pero esto, el pobre Casillas ya un poquito se lo veía venir. Y nosotros tenemos las imágenes que lo demuestran. Entrenamiento del Real Madrid, horas antes del partido. Venga, venga, chavales. Venga. Oye, no me falléis el troncón, no me falláis. ¿Qué pasa, estroncho? Es que no confías en la tuya defensa, ¿o qué? Pues... Si se ha chupado, no te preocupares. No sé, no sé. Venga, mira, Iker, está preocupado, preocupado. Pero no te preocupes, el Liverpool no va a pasar en el centro del campo. Claro. Ni de su propia portería. No va a pasar nada, nada de nada. No, si al final nos caerán cuatro, ya verás. Si es que estoy muy solo. Un beso para Iker, que seguro que nos está viendo. Que vamos a arrasar. Que vamos a arrasar. Ay, boluda. Boluda que vamos a arrasar. Pero bueno, déjanos o al final me vas a obligar a burlarme de ti, ¿eh? Y nos vamos a atorrear allí. Y nos vamos a atorrear allí. Pero ¿por qué no dices nada? Ni te mofas, ni te burlas, ni nada de nada. Pues mira, te lo voy a explicar, Patricia. Es por si acaso. Por si acaso. Sí, yo te lo voy a contar. Los aficionados blaugrana, lo normal sería que estuviéramos contentos hoy, pero no lo estamos. Si esto hubiera sido al revés y el Barça hubiera perdido 4 a 0, las risas se hubieran en Reus. Cataluña entera sería una gran risa madridista. ¡Ja! Pero nosotros no. No disfrutamos de estas cosas. ¿Por qué? Porque somos culés. Y el culé tiene una característica, bueno, pues muy característica. Será mejor que os lo explique un aficionado culé a través de la sitcom de éxito ya, Jordi y Miguel. Hola, Miguel. No, Miguel, Miguel, Miguel. No hagas tonterías que no vengo a reírme. No, no, más te vale, porque como te rías de uno de los días más triste del madridismo, es que te vuelo a la cabeza. Que es que no vengo a reírme, hombre, que aunque no te lo creas, no estoy contento, Jordi. ¿Cómo que no estás contento? A mí no me vaciles que tengo el dedo muy suelto, ¿eh? No, que esto es una pena que tenemos los culés que no nos permite disfrutar del todo de este tipo de cosas. Esto es por culpa de... ¡La angustia! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es eso, campeón? Vamos a ver. ¿Tú sabes lo que es el karma? Claro, karma. Tu mujer, karma. No, no la karma. El karma. El karma es una ley universal que dice que lo que te pasa es consecuencia de lo que has hecho antes. Shobaldi, que si yo me río de ti, mañana tú te reirás de mí. Ah, o sea, me quiere decir que los blaugranas no se alegrarán de que pierda el Madrid por si acaso. Eso es. Y que tampoco os alegráis cuando ganáis vosotros por si acaso. Efectivamente. ¿Y cuándo os alegráis? Nunca. Bueno, a lo mejor al final de la temporada, cuando ya han acabado todas las competiciones, un poquito. Pero poquito, ¿eh? Porque luego empieza la siguiente temporada y dices, ojo, no lo celebes mucho que luego a lo mejor se ríen de ti. En fin. Mira, solo de pensarlo y ya me está entrando la angustia. Pues fíjate que yo estaba dispuesto hoy a volarte la cabeza. Pero te voy a invitar a un anís, hombre. Mira, mejor una tila, ¿no? Que si me ven con el anís a lo mejor piensan que estoy celebrando algo. Mejor tila. No sé, esto es bueno. Angustia. Bueno, desde aquí, desde aquí un abrazo muy fuerte a la afición madridista porque ayer lo pasaron mal, ¿eh? Fíjate. Fíjate cómo somos de buenos los blaugrana. Oye, ¿tú crees? ¿Tú crees que he hecho mucha broma con lo del Madrid? Has hecho muchísimas bromas con lo del Madrid. Pero, por favor. No he dicho nada. Dani, has hecho... Me preguntas, cállate. Has hecho lo de los cuatro de Liverpool con los Beatles. Has metido la rafaguita del chorreo. Pero a mí me pagan por hacer humor. Yo tengo que hacer humor. Yo te digo que esta tarde juega el Barça y tú has hecho muchas bromas del Madrid. El karma, tío. Adiós.